Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Hay alguien que encaje con el hombre lobo aparte de Larry? Hay un nombre que sale todo el rato. Comportamiento agresivo, batacazos con la policía, toda una pantalla de incidentes violentos. Vale, pero la mayoría no fueron culpa mía. Empezaron los otros. Yo solo me defendía. Dicen que contar hasta diez cuando estás enfurecida es bueno. Uno, dos, tres... Seguiré mirando. Veo que estás trabajando sola. Sí. Oz tenía que irse a un sitio lejos de mí. Lo siento. No me lo explico. ¿Es tan cálido y tan frío? O más bien tibio y frío. Bienvenida al misterio de los hombres. Creo que dice, les sale pelo y pierden toda capacidad para decirte lo que quieren. Pues eso no me parece muy justo. Bueno, si quieres acelerar las cosas con Oz, más vale que hagas algo atrevido. A lo mejor tienes que actuar tú primero. ¿Y eso no me convertirá en una cualquiera? Creo que tu reputación quedará intacta. Era tan fácil decir si un chico te gustaba, te pegaba en el brazo y volvía con sus colegas. Eran buenos tiempos. Hola. Luego nos vemos, chicos. Cortella me ha pedido que revise los deberes de historia antes de clase, lo cual significa que tengo que hacerlo. Vaya, esas dos chicas se ven mucho últimamente. Es buen momento para caer en el pánico. ¿Cómo te ha ido con Larry? ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que cómo te ha ido con Larry. No es el hombre lobo. Dejémoslo así. ¿Quieres? Siempre tienes que estar insistiendo y provocando. Lo siento, solo era una pregunta. Pues no preguntes. Vale. Vale. Pero nuestro sospechoso desaparece, lo cual significa que estamos como antes, perdidos. Tú no estás perdida, eres Buffy, la eliminadora del mal, la defensora de... de lo que hay que defender. Díselo a Teresa. Podía haber usado mi protección antes de que la destripara ese... Hombre lobo. Ahora que recuerdo, en ningún informe dicen que presentara heridas. Como lo relacionaba con los ataques animales de la otra noche, pensamos en el hombre lobo. ¿En qué otra cosa, si no? ¿En un vampiro? Eso está bien, ¿no? Quiero decir que no es una víctima del hombre lobo y... No. No hay nada bueno en esto. Nada. En lugar de no proteger a Teresa del hombre lobo, conseguí no protegerla de algo igual de malo. Tenía un montón de amigos. Buffy, no puedes culparte por cada muerte que haya en Sunnydale. Si no fuera por ti, la gente estaría en quinta fila esperando que la enterrasen. Willow sería la amante esclava de Robby el Robot y yo ni siquiera tendría cabeza. Y Teresa es un vampiro. No hay nada. Ángel te envía recuerdos. No hay nada. ¿Estás bien? Esto no puede ser verdad. Va a seguir persiguiéndome. No dejes que te alcance. No es el mismo que conociste. No, mi vida no es tan complicada.